Acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír, acá, acá en Venezuela. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Acá en Venezuela, donde hay razones para sonreír. Claro que sí, las razones sobran. ¿Sabes que cuando venía en camino para acá, me puse a ver todas las flores? Y yo considero que la naturaleza nuestra es perfecta. Y bueno, encontré esta flor para regalártela. Muchas gracias, Dani. De nada. Dani, no será como muy grande, muy expresiva. Es que encontré la flor más grande y dije, es perfecto. Tú sabes que lo bueno viene en frasco chiquito. Por eso esta florecita. Pero yo creo que te la robaste de mi jardín, pero así somos los venezolanos. Nosotros estamos súper felices de poder recordarles que ustedes también nos pueden contar sus anécdotas, sus experiencias, enviarnos cada uno de los detalles que consideren nosotros deberíamos mostrar acá en Venezuela, a través de nuestras redes sociales. Daniel Pereira, TM. Endrina Yepes, BB en Twitter y en Instagram, Endrina Yepes. Y la cuenta oficial del programa, Acá en Venezuela, en nuestro sitio web, acádemenezuela.com. Pero Endrina, los detalles son los que valen y por eso quise darte este pequeño detalle. Y mientras yo me quedo aquí deshojando esto, que no es una margarita, vamos a presentarles quién es nuestro invitado de hoy. Y nuestro invitado de hoy lo recordamos por su participación en Salserín. También en participación en series muy emblemáticas que marcaron una época muy importante en la televisión venezolana. Él es Reni. Prometí no destruirte. Un placer le doy la bienvenida, soy lo que estabas esperando. Tú sabes que apenas me viste, era lo que andabas buscando. No te voy a decir mentiras, no soy el mejor ningún santo, pero te puedo hacer sentir como si estuvieses volando. Guaralala, guaralala, pa' que te enamores, pa' que te enamores, bebé. Como si estuviese volando acá en Venezuela. Bienvenido acá en Venezuela. ¿Qué tal, mi pana? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta entrevista. Súper agradecido contigo por aceptar nuestra invitación, pero tú sabes que ahorita me cantabas de volar de todo esto y este programa es de turismo. Y es por esa razón que me tienes que decir cuál es tu lugar favorito de nuestro país. Bueno, mira, definitivamente soy gran fanático de Venezuela. Cada vez que tengo la oportunidad de viajar a otros países, lo primero que promuevo es las bellezas que tiene mi país. Me gustan muchísimas cosas. Me gusta Margarita, me gusta la tortuga, los roques. Pero últimamente quedé muy marcado por un lugar maravilloso que se llama Salto K. Ok, ¿qué te parece si vemos Salto K? Y ahora me dices por qué este es tu lugar favorito de Venezuela. Y nuestro destino de hoy es el Salto K, ubicado al suroeste del Parque Nacional Canaima, justo al lado de la Gran Sabana. Pero cuando decimos que queda al lado de la Gran Sabana, no se quiere decir que se llega fácil. Para llegar hasta allá es necesario un vehículo 4x4 altamente equipado y preparado para tal hazaña, habilidades de manejo muy bien formadas y nervios de acero. Y ahora, después de ver estas imágenes, ahora sí me puedes decir por qué este lugar es tu favorito de Venezuela. Bueno, ya te diste cuenta de qué espectáculo. El Salto K es una de las caídas más bonitas que tiene nuestro país Venezuela. Es una experiencia increíble porque más allá de lo que disfrutas en Salto K, que además es lo que nos regala la naturaleza, que es algo muy puro. La travesía y llegar hasta allá es muy interesante porque tienes que ir con carros equipados, con camionetas equipadas, que tienen winches, que tienen sistemas de electrónicos especiales para poder estar allá. Y bueno, es como una aventura. Entonces te bajas del carro, uno te jala, pasas por charcos, subes, bajas montañas, pasas por ríos. Entonces esa experiencia también es bien particular. Es algo de verdad que es una de las experiencias más bonitas que he hecho en mi vida. Y este lugar está cerca de la Gran Sabana, me decías. Sí, bueno, incluso queda adentro de la Gran Sabana, pero luego de llegar a la Gran Sabana, que es bastante, porque tienes como dos días rodando, tienes que rodar 15 horas más para el Salto K. Pero definitivamente cuando llegues al sitio vale la pena porque es un sitio maravilloso. ¿Y qué hacías tú para comer en este lugar tan lejano? Porque me imagino que ahí no vas a encontrar un restaurante. Me imagino que tienes que adaptarte a esta cultura, por decirlo. Bueno, por eso te digo que tienes que ir preparado. Nosotros en realidad fuimos con un grupo, en el cual agradezco poder caer en ese grupo porque ellos están bien organizados, tienen plantas eléctricas, llevábamos cocinas de gas, llevábamos bastante enlatado. Cuando te hablaba de equipos electrónicos adentro de las camionetas, son neveras que son refrigeradas para poder llevar carne, pollo. Entonces ya lo preparábamos a la parrilla. Increíble, increíble. Y a la hora de dormir, ¿dormían en las carpas de los carros o quizás dormían en...? Todo tipo de carpas. Habían carpas de techo de carro, carpas de piso, colchones inflables. Todo el mundo tiene su comodidad y de verdad que es algo que la gente me pregunta tal cual, pero tú dices, mire, ¿cómo comes? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo vas al baño? Bueno, como lo hacía Dan y Eva, igualito. Igualito. Y sabes que también me llama la atención, ¿no corres riesgo a la hora de que estás allá por los animales? Bueno, el único animal que estaba, que yo logré ver fue mi mujer, que es una cuaima. ¡Corten! Y que bueno, tu mujer lo está viendo, pero bueno. Aparte de ella, habían otros animales que... ¿Cuándo ahora? Pues si no me iban a botar de la casa. No, mira, tú sabes que particularmente, y estábamos hablando de eso la otra vez, que a pesar de que estábamos en la selva, prácticamente es difícil ver animales. Yo creo que si los hay, que me imagino que debe haberlo, creo que deben tener mucho miedo más bien a nosotros los humanos, que es irregular que los animales ya hoy en día nos tengan miedo. Yo vi muy pocas cosas, de verdad vi que si... ¿Cómo se llama esto? Iguanas, cosas así, pero cosas que si... Perpientes y eso. No logramos ver. ¿Y qué te pareció las hermosas cascadas que había en este sitio? Bueno, en realidad ese es el motivo del viaje. Tú ruedas y ruedas y ruedas porque te consigues con el salto K, que es una maravilla porque, bueno, tiene más de, qué sé yo, de no sé qué tantos metros altos. Ahora si digo algo, estaría mintiendo, así que prefiero no decírtelo, pero es muy, muy, muy alto. Es un salto muy alto y es... O sea, tú me preguntas ahorita cómo pudiera describirlo y es muy difícil. O sea, invito a toda la gente que tenga la oportunidad de ir, que lo haga. O sea, invito a toda la gente que vive viajando. Yo en ese mismo grupo tenía un amigo que me decía, ¿tú a dónde has ido? ¿Has ido a Las Vegas? Sí, has ido a Las Vegas. ¿Has ido a Rusia? ¿Has ido a China? Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante porque practico paracaidismo. En ese deporte viajé muchísimo. Fui hasta Rusia, he ido a China, también por mis negocios. Y resulta que siempre me decía, pero tú no conoces la Gran Sabana. Acá, acá en Venezuela...